¡Muy buenas chavales! ¡Muy buenas gamers! Estamos aquí en OnlyGameplayChannel y como veis con un nuevo vídeo y un nuevo videojuego Abzu, creo que lo pronuncio bien, no lo sé, pero un juego que le tengo muchísimas ganas, juego de los creadores de Journey, de Flower, de este tipo de juegos que es increíble Y vamos a empezar a subirlo, nueva serie en el canal, nuevos vídeos para el canal, Abzu de Playstation 4, juego que de momento es en exclusiva para Playstation 4 Y un juego que tiene una pinta espectacular, ambientado en el océano, en el mar, y vamos a ver como se nos da este juego, que tal es Y como siempre espero que os guste esta nueva serie para el canal Antes de continuar como siempre, recordar, dar a like, suscribiros y compartir el vídeo, el canal, con todos vuestros amigos, toda vuestra gente Dejar vuestros comentarios ahí abajo, debajo del vídeo, como siempre, opinar que os parece este juego Si os gusta, no os gusta, lo que queráis, dejarlo ahí muchachos, que estamos en un canal libre Y vamos a empezar este pedazo de juego, con muchas ganas que le tengo, y vamos a ver, no he probado absolutamente nada Y vamos a ver, aquí empieza Abzu 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 bueno muchachos pues aquí empezamos este juego con unos gráficos un poco estilo dibujo animado y pulsa para sumergirte el R2 vale con el stick derecho manejamos la cámara como siempre y vamos a sumergirnos vale me han pulsado para nadar bueno como veis es una estética increíble me encanta este tipo de juegos Jorni fue una maravilla en su momento Flow también fue perdón Flow también lo crearon ellos Flower también fue increíble vale X para acelerar a ver esto que sucede muy bien mantén pulsado para montar vale mantén pulsado o sea que tenemos que pulsarlo para si lo soltamos se quita del pez bueno increíble muchachos bueno maravilloso el juego como veis la estética sublime 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 vale habíamos venido de por allí vamos a ver que es esto el cuadrado para interactuar el cuadrado para interactuar y esto que será ahora y ahora nos acompaña este pequeño será como un robot o como veis no nos cuentan absolutamente nada en este tipo de juegos y es un juego totalmente para explorar vale aquí veo otra cosita vamos a ver no sé si será algún tipo de coleccionable tiburón leopardo muy bueno vale es como que hemos uy un caballito de mar me encantan esos animales vale aquí creo que tenemos otra para interactuar puede ser sí pez trompeta pintada y que les damos como vida y y aparecen ahora en el mar bueno como veis no tengo ni idea de que es lo que hay que hacer vale aquí tenemos como una estatua a ver si podemos interactuar con ella vale otro robot vale y ahora tenemos dos robots que nos sigue y como veis aquí tenemos los animales que hemos ido sacando de ahí la tortuga vale ahora veo otras cosas ahí pues esto ya es lo que hemos hecho si eso es lo que hemos hecho ya vale no sé si habrá vamos a ver si encontramos otro tipo de cosa vale ahí ya está este también lo hemos pues vamos a ver por dónde tenemos que ir porque ahora mismo estoy no sé si ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer vale pues vamos a continuar para allá bueno es increíble estéticamente de verdad me gusta muchísimo vale ahí yo creo que tenemos otro robot de estos submarinos ahí le tenemos vale como veis aparecía la figura de uno de los robots y a lo mejor más adelante llevamos tres ahora y te irá pidiendo bueno vamos a adentrarnos en esta cueva uh tiburón estoy mirando por si aquí hay algo que hacer bueno es increíble de verdad maravilloso bueno por aquí creo que no hay que hacer absolutamente nada no hay nada para interactuar ahí abajo si tenemos una caracola que eso no sé para qué nos valdrá pero vamos a ir cogiéndolas bueno es increíble de verdad bueno vamos a continuar y a ver qué sucede vale vale ahí abajo tenemos algo y esto ahora qué será muchachos de verdad bueno increíble esto es maravilloso de verdad que parece ser que tenemos que ir hasta aquella estructura con esa bola en su interior que no se puede ver y esto es maravilloso de verdad que no se puede ver y esto es maravilloso de verdad que no se puede ver bueno es increíble lo que es que está pasando hemos activado como una estructura y ahí se abre una puerta y esto es maravilloso de verdad Bueno, increíble, de verdad. La música es maravillosa. ¡Oh, qué increíble, de verdad, los efectos! Bueno, pues tenemos que pasar por esa puerta. Y yo creo que de momento vamos a dejar, muchachos, este vídeo por aquí. Los primeros compases de este pedazo de videojuego, un videojuego que, vuelvo a repetir, le tenía muchísimas ganas. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os guste esta nueva serie, Am... Amzú. Y... la verdad es que me ha encantado esta primera parte, este comienzo de este pedazo de juego. Y como siempre, recordaros, dar a like, suscribiros y compartir el vídeo, el canal, con todos vuestros amigos, vuestra gente. De verdad se agradece mucho. Cada día somos más. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Dejar vuestros comentarios ahí, dar la manita arriba y de verdad compartir con vuestros amigos. Decir que estamos aquí, que cada día somos más. Y nos veremos en otro vídeo aquí, en All Gameplay Channel. ¡Hasta la próxima, chavales!